Oigan, Shakira habló con el corazón en la mano y aclaró si tiene novio e hizo un pedido extremo a nosotros, a los medios de comunicación y con eso está acaparando titulares. ¡Eso! Bueno, y es que la colombiana habló a través de su comunicado y dice así. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar. Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que pare las especulaciones. Todo esto ante los rumores de varios medios que, bueno, aseguraban que la cantante colombiana estaría manteniendo un romance con el famoso entrenador de surf que vimos en unas fotos hace unos meses, Gork Skurdia. Y yo no sé si este comunicado va a ponerle fin a los rumores de romance porque todo el mundo quiere ver a Shakira con un galán nuevo. ¿Puedo decir algo? Sí, puedo. Digo, como ella, yo en mi mente, ¿saben lo que he dicho siempre? Como ella se victimizó mucho, a ella no le conviene decir que ella está enamorada. El piqué está enamorado, su sinvergüenza, cómo se atreve, una rubia más joven, qué valor la pasea. Y ella tiene que estar madre... Abnegada. Abnegada. Esa palabra que no sé muy bien lo que significa, esa palabra enfocada en sus hijos, en su padre, nada que ver pensando en el amor. Entonces, como hay tantos titulares de que está enamorada, que no creo que esté enamorada, ¿eh? Pero como hay tantos titulares, ella tiene que cortar eso de una porque ella tiene que regresar al victimizamiento. Sí, porque si no se le acaba la monotonía y todo. Y claro, se le acaba el agujero con el ratón rojo. Es como, ¿cómo? ¿Ya está feliz? No, no. Llevamos... Noticia, breaking news, sigue, sigue destruida. Sigue destruida. Llevamos diez meses hablando de Shakira y de piqué y de la ruptura y del problema matrimonial y de toda la cosa que ellos han tenido. Y es la primera vez que Shakira envió un comunicado. Sí, es verdad. Porque es la primera vez que le dicen que está enamorada. ¿Qué significa que está feliz, que ya no está sufriendo por el otro...? Marcela, ¿me estás mirando alguna cara de odio? Nunca, nunca. No hay odio en mí, de verdad. Pues entonces esa cara, ¿qué te pasa? Dímelo. No, no, no. Que me parece muy injusto. No, me parece muy injusto. ¿Algo que he dicho yo? Sí. Me parece muy injusto que me haya dicho porque... Porque, ¿por qué no pensar también y darle ahí el beneplácito de que realmente en este momento... ¿Beneplácito? ¿Por qué usas ese tipo de vocabulario conmigo? Bueno, darle a ella la oportunidad de la duda, de que no es que se trate, yo Mari, de que tengo que victimizarme. No. Oye, mis hijos pasan por un momento vulnerable. Estamos en la mitad de una separación. Los mismos hijos de piqué, para que sepas que son complicados hijos. Pero cada uno trabaja a los hijos de una manera distinta, y cada uno verá cómo le explica a su hijo la versión. La versión del padre y la versión de la madre, que son válidas. No estoy diciendo que no. A ver, entonces tú dices, claro, ella tiene que salir a decir esto porque entonces ella se tiene que victimizar. No, ella está protegiendo a sus hijos. ¿Por qué no podemos pensar que ella sí está protegiendo que los dos niños, que además ya no son bebés, sino que son niños que ya entienden que... ¿Qué tiene que ver esto con proteger a los hijos, por saber? No, 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 no. Por igual me he perdido un capítulo que no sabía. No, 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 no te lo perdiste. Los medios de comunicación pueden llegar a hacer daño y confundir a los niños. Pero de todas las cosas que han dicho los medios... Gorka, Gorka, el supuesto novio de Shakira es el que les enseña a surfear a sus hijos. ¿A ti te parece bien que en la prensa esté saliendo y los niños se den cuenta que su profesor está, entre comillas, con su mamá? Bueno, y a ella también, Marce. Pero oye, no. Si los niños no han rechazado a Piqué, no la van a rechazar a ella tampoco. Pero si no es verdad, ella lo está diciendo, se está atreviendo a decir que ya no es la primera vez... Marce, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. La que quieras. Claro, oye, qué civilización más. Yo no, o sea, total. ¿Tú crees que de todas las cosas los titulares que han salido en el último año de Shakira todos son verdad? No, posiblemente no. ¿Y por qué escoge ella nada más mandar un lindo comunicado en este? Sobre esto en particular. Porque quizás esto le hace daño a sus hijos y lo demás no. ¿A sus hijos? Más daño le hacen a sus hijos decir que ha robado dinero en España en las taxes, más daño le hacen a sus hijos otras muchas cosas, que sus padres se han peleado, que no sé qué, no sé cuántos... Fíjate que el tema fiscal a un niño... Que ella no lo quiere que él venga aquí a Miami. Ojo, si su madre va a la cárcel es una delincuente. Claro que sí, la criminal. Estoy hablando... Criminal, criminal. Vale, vale, chico. Dale, 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 dale. Dale, Marcela. Yo estoy hablando de que un titular, de que la madre le debe plata al fisco español, es muy distinto a su madre está saliendo con Gorka y miren aquí la foto, por poner un ejemplo. Claro, uno es un delito y otro no pasa nada, amor. No, lo peor es emocionalmente, yo, Mari, a un niño emocionalmente sí lo afecta lo del papá y lo de la mamá, por supuesto que lo ha afectado. Pero le afecta desde hace 10 meses, Marcela, porque ella decidió hacerlo ahora, obviamente porque involucra, es lo que dicen. Pero nadie había sacado lo de Gorka. Finalmente. Nadie lo había sacado, pero han sacado cosas peores. Escúchame una cosa, ya habían sacado varias veces en España, en España ya lo habían sacado, al surfero y al no sé qué, ya se lo habían sacado varias veces. Lo que pasa que ahora es como más fuerte y ya han sacado los videos de ellos en la playa, que literalmente pienso que no es nada. Al igual que todos los rumores que han sacado de Piqué, que supuestamente le ha puesto en los cuernos, ya han sacado 40 mujeres y han dicho nombres de mujeres Pepita Juárez. Y ha salido Pepita Juárez a decir, a ver, hola, soy Pepita Juárez, no sé ni quién es Piqué, déjenme en paz porque yo no tengo nada que ver eso. Entonces, como ha habido muchas cosas mentiras, pero sí que sigo pensando que esta vez, como se ha rumorado tanto de que ya tiene novio y ya se ha quedado la gente, como mis tías ya en el barrio dicen, no, Shakira está enamorada. Y eso es lo que ella ha dicho, ah, no, 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 no puede ir. Sí, hay muchas cosas sospechosas. Por ejemplo, nosotros empezamos con las fotos estas al principio de todo. Marcelo está sola en esta batalla. No, creo que fue antes de las de KIA salieron las fotos con el surfista, ¿no? Sí. Salieron antes. Antes salieron. Y fíjate que hay fotos con el surfista, Marce, desde el 2019, 2020, pues cuántos años te tomó. Igual tenían algo ahí el surfista ayer. Es que cuántos años te toma aprender a surfear, tampoco. No tengo ni idea. ¿Se quiere doctorado en surfeo o no? No, doctorado no, sino que si se dedican a eso, pues tienen una persona y un instructor que cuando van a Cantabria los reciben y los ayudan a hacer. Te quiero dar beneficio de una duda ahí, Carlitos. Hay clases que hay personas que toman clases específicas de algo y aunque ya lo saben, lo quieren seguir haciendo así sea por terapia. Allí sea. Allí sea. Esa hora de... Está muy sospechoso. Allí sea. Y bueno, una de las parejas del momento se detuvo en el aeropuerto a responder preguntas, pero lo que dijo ella al escuchar el nombre de su ex, bueno, es lo que está hoy en boca de todos. La experiencia, Marcelo me decía, mami, ¿ya viste que tenemos una familia bien padre? Mami, cuando tengamos un hermanito y Mati, bueno, Marcelo está enamorado de Matías, pero es como esta cosa que mi hijo también dice, qué padre que ya por fin tenemos esta familia, mami. Y qué tal, Marcelo, contigo te ama. Como toda una dama, la actriz reaccionó así al cuestionarle sobre Danilo Carrera, aunque más bien eso sonó como una indirecta. Juzga usted. Danilo decía, yo con Marcelo lo que necesite en el momento que necesite, si es que llega a pasar. A mí me encanta la relación que tiene Matías con Marcelo, me encanta porque por primera vez en mi vida siento que Marcelo tiene como una figura a quien seguir, a quien copiarle. O sea, yo le digo, Moshi, ves lo caballeroso que es Matías conmigo, ves lo lindo que me habla, así mi amor. Al final del día yo no le puedo enseñar sola, claro que tiene su papá y su papá le enseñará cosas, pero no le puedo enseñar como este hogar, familia, al menos que tenga mi hogar y mi familia. Y me encanta que sea Mati. Bueno, ya la escucharon, Michel Renaud hablando de Matías Novoa cuando le preguntan por Danilo Carrera. Y yo no sé, la verdad parece que terminó. Brillantísimo. A mí me lo hicieron una vez, le estaba haciendo una entrevista a Nahí, que a Nahí no se le podía preguntar de nada. Entonces a mí no me habían dicho que no se le podía preguntar de no sé qué. Entonces yo le empiezo a preguntar. ¿Dú se amarilla? No, no, de algo de ella que había hablado en el pasado o algo. Entonces ella le preguntó de la pared y de repente mira a cámara y hace, mi nuevo disco se llama Pepito Fleur. Y entonces hizo ella eso mismo. Que me parece una buena técnica para no tocar un tema. Obviamente si la periodista hubiera sido bien viva, le dice, oh, pero no me has respondido. Entonces de Danilo no quieres hablar, entonces seguro que ella se hubiera quedado así. Sí, bueno, pero es obvio. No, no, me parece muy bien lo que hizo porque son preguntas muy delicadas. Obviamente ella tuvo una relación con Danilo pública, o sea, que lo hicieron muy público, que ellos hicieron muchas entrevistas, que salían juntos y que hablaron de que Danilo tenía una buena relación con la niña. Con el niño. Con el niño, entonces creo que ahora, claro, creo que ahora, pues obviamente eso la va a perseguir. Sí, sí, sí. Porque pues tiene otro novio que no pasa absolutamente nada y ya ha puesto videos con su nuevo novio y el niño. Claro, es que de muy mal gusto, ¿no?, preguntarle por Danilo cuando estás con el nuevo novio. A mí lo que me... Sí, es cierto, es mal gusto. ¿Pero no piensas que hay que preguntarlo? Nosotros, recuerden una cosa, nosotros los vimos a ellos juntos cuando hacen la portada de esta revista y sale público. Después de ahí ellos han puesto cositas de ellos juntos, pero él, ahora Michelle nos está dejando saber, estamos creando una familia, esta es la persona con quien yo quiero estar. Estoy creando una familia y obviamente en mi caso el combo ya viene con un combo agrandado. Tiene un hijo. Sí, sí, y él también. Claro, él tiene también un hijo. Lo más maravilloso de todo es que ella pudo conseguir o pudo tener a una persona que tenga esa complicidad con su hijo porque es la persona con quien ella quiere pasar el resto de sus días. Y Marce, ella quedó muy desencantada, Danilo, me acuerdo que lo estuvimos aquí en el programa, no sé si recuerdas. Desencantada, pero sí, eran amiguísimos y todo. Exacto, y entraron en una publicidad post-relación en el que eran amigos y iban a mantenerse juntos siempre. Y luego vinieron aquí al programa, Marce, no sé si te acuerdas, y fue un desastre, fue una situación súper incómoda. Sí, se sentía mucha tensión en el estudio ese día, dijimos, pero si se supone que son muy buenos amigos. No, le tiró, le tiró a Michelle, durísimo. Ah, le tiró a Michelle, ¿qué le dijo? Michelle a Danilo. Exacto. ¿Qué le dijo? No fue fácil la conversación aquí y todo el mundo dijo. ¿Qué le dijo? Entonces, bueno, que no le cumplió. Bueno, le cumplió que ella les recriminó que ellos se habían dejado por culpa de él. Oh, wow. Porque él no estaba... Presente. No, él no estaba en el mismo nivel de ella de compromiso. No quería tener hijos, exacto. Él, ella estaba muy comprometida con él, pero no él con ella. Bueno, porque venían ovo a su vida, todo en la vida, ¿sabes? No, pero total. Funciona perfecto, lo mejor es lo que pasa. Y ahora cuando Danilo mira la relación, dice, wow. Pues sí. Bueno, recuerda la cosa, que aquí se le pregunta, porque ellos vienen a promocionar un trabajo que habían hecho juntos, se habían dejado, pero en redes sociales decían, somos los más amigos, los mejores amigos. Moraleja del cuento. Ellos se dejaron, se odiaban, pero como tenían una novela juntos, tuvieron que fingir que había amor eterno, llegaron a un plateado de televisión y les salió el veneno por todos lados. Danilo, te quiero mucho, porque yo me he ido muy... Sí, yo también, pero sí fue muy fuerte eso que... Pero Michelle también, es muy nice. Todos somos lo máximo, hasta Marcela saliendo. No, no, pero sí quedó dolida, ¿no? Marcela, él es lo máximo. Y Moraleja, sí. Oh, wow. No, no, no.